¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos al canal. Hoy traemos un vídeo que estaba deseando de traerlo. Para mí, los ataques más bonitos que hay en el Ayuntamiento 12. ¡Badraralún! ¡Sí señor! Y aquí lo tenemos. Y aquí venimos con la primera repetición de nuestro amigo Adri Extremo de Venezuela on Fire. Bueno, qué máquina. Qué máquinas. Vaya, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Si les gusta este ataque, tienen que ver primero los ataques para luego ponerlos en práctica. Y bueno, y esto la verdad que cuando salen bien, ¡buah! Es una pasada. Es una pasada. Fíjense cómo usan los héroes en plan suicidas para el tema del funnel. Por la parte de abajo, por la parte de las seis. Muy bien, muy bien. El rey va tanqueando. Tiramos la habilidad del rey. Esa reina... La cosa era llevarnos los dos antiaéreos. Yo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos llevado nada más que uno. Pero nos llevamos uno, nos llevamos tres torres teslas. Nos vamos a llevar un montón y luego va a venir la incursión. Luego vamos acompañados con murciélagos. Vamos a ver varias repeticiones. Una vamos ahí con hechizos de clonaciones, clonando dragón eléctrico y globos. Y haciendo una primera limpia y luego con los dragones hacemos la barrida del ayuntamiento. Y ahora, por ejemplo, vamos a estar viendo un ataque totalmente distinto. Un ataque que empezamos con el tema del funnel y luego vamos a ver cómo usamos los murciélagos. Vamos a ver cómo nos enseña nuestro amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Escucha, estos ataques están grabados en guerra y en clan Warly. O sea que estos ataques son aldeas buenas, aldeas guapas. Ahí lo tenemos. Vamos con ello. Tiramos el dragón eléctrico. El dragón eléctrico acaba de morir. Hemos tirado otro dragón para el tema de la limpieza por la parte de arriba. Y aquí viene la incursión grande. Tiramos los globitos acompañados de los dragones, acompañados del centinela, para usar la habilidad en cuanto nos sea necesario, en cuanto estemos recibiendo muchísimo daño. Sobre todo cuando lleguemos al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, saben ustedes, que luego deja una mega bomba y nos destruye, nos destruye, nos destruye. Pero fíjense cómo usamos el hechizo de furia, cómo le damos potencia a esos dragones, a esos globitos. Llegamos a la zona del ayuntamiento, estamos en ese compartimento. Lo vamos a reventar, vamos a machacarlo. Sí, señor, miren, estamos con el ayuntamiento ahora mismo. Tiramos la habilidad del guarden, damos inmunidad a esos dragoncitos, a esos globitos. Y bueno, y por la parte de arriba acabamos de tirar con un hechizo de congelación los murciélagos encima de una torre de magos. ¿Para qué? Para que esa torre de magos no nos dañara nada. Porque el mayor peligro para el tema de los murciélagos son las torres de magos y las torres infiernos multiobjetivos. Y bueno, tirándolos, sabiéndolos tirar como lo sabe Adri Extremo, se acaba de limpiar todos los edificios, todas las defensas, las torres de arquera, todo, 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 todo. El dragón se va a poner con la reina. Bueno, esa reina se nos ha quedado viva, no ha habido ningún problema, porque ahora mismo de todos modos el centinela con los dragones, con los murciélagos, tienen potencia de sobra para terminar con los edificios que nos quedan, con las minas, con los extractores, con el almacén del exil oscuro ese que teníamos también ahí. Y bueno, pues la verdad que una sobrada Adri, una sobrada. Muchísimas gracias por estas repeticiones Adri. Y bueno, les animo a todos a que si tienen un ejército guapo, un ejército bueno, que se les dé bien, bueno, les animo a que se vengan por aquí, me lo manden al canal y hacemos un vídeo, lo subimos como estrategias y bueno, y aquí lo tenemos para que podamos aprender todo el mundo. Vamos con la segunda repetición, hermanos, vamos con la segunda repetición. Este también es del clan de Venezuela, un fire, este lo ha hecho Richard. Este lo ha hecho Richard, aquí que vamos a usar, usamos, miren, empezamos del revés, en vez de los murciélagos al final del ataque, ahora lo vamos a usar al principio. Hemos tirado un golem de hielo para tanquear esa defensa, la torre de magos sobre todo. Y luego hemos tirado los murciélagos con un hechizo de furia en ese compartimento, y fíjense cómo nos vamos a limpiar toda esa esquina, la parte de las nueve, nos hemos limpiado ese cuarto de aldea, bueno, cuarto de aldea, nos hemos limpiado casi media aldea. Casi media aldea, lo que pasa, y se dan cuenta, ahora llegamos a la torre de magos y la torre de magos acaba con los murciélagos. Pero fíjense lo que hemos dejado para el tema después de la segunda incursión con el tema de los dragones. Ahora tiramos el rey suicida con la reina, ¿para qué? Para hacer funnel en esa parte de arriba, en la parte que baja desde las doce hacia las tres, para que los dragones no se salgan por la parte de fuera y vayan directamente a todas las defensas que hay en el centro de la aldea. Sale el castillo enemigo, tenía un dragón, no pasa nada, tenemos muchos dragones, tenemos un baby dragon, le vamos a reventar, le vamos a partir en dos a ese dragón, fíjense cómo el rey y la reina siguen haciendo la limpia, siguen haciendo la limpia para dejarle el pasillo para que esas tropas vayan directamente hacia el ayuntamiento. Tiramos el hechizo de furia, qué rabia que la furia no le haga efecto al Storm Slam, si no le haya llegado, le había reventado. Pero bueno, acabamos con ese ayuntamiento, tiramos la habilidad del Warden, como hay que tirarla muy bien, para solventar la bomba gigante que deja el ayuntamiento. Ahora mismo los globos están dando vueltecitas porque acaban de coger el hechizo de tornado. Pero fíjense, el funnel nos ha dirigido todos los dragones, toda la incursión, muy importante, el rey y la reina, ese que hemos tirado por la parte de fuera, bajando hacia las tres, como digo, porque si no, a lo mejor algún dragón se nos habría ido por esa parte entreteniéndose con los edificios, con los almacenes y con las cosas, y tendríamos menos tropas en la parte del interior de la aldea. Lo cual nos ha beneficiado mucho, ahora ya vamos a acabar ya con el resto de edificios, nomás nos faltarían esos tres celdas que tenemos ahí escondidos entre los almacenes, pero no pasa nada porque esto es un plenazo, esto es un plenazo de Richard, esto es un plenazo de Richard, y no se lo pierdan, no se vayan de aquí, y véanse el vídeo hasta el final que luego tenemos este mismo ataque de un ayuntamiento 11 pegando un ayuntamiento 12. O sea, es que está rotísimo, lo que pasa es que hay que saber qué aldeas o qué no aldeas son las que son posibles para hacer estos ataques, o las que mejor nos vienen, y saber organizarlo, claro, saber hacerlo. Pero bueno, vamos allá, vamos con ello, muy bien, muy bien este ataque de Richard, muy bien este ataque de Richard, felicidades, muchas gracias por tu repetición también. Y vamos con la tercera, Adri Estremo nos deja otra vez, Adri Estremo nos deja otra vez, fíjense, empezamos igual, en vez de los murciélagos para el final, los murciélagos al principio. Tiramos los murciélagos en esa parte, hemos usado un hechizo de congelación para el soplador, porque el soplador nos iba a incordiar muchísimo. Bueno, estos murciélagos, fíjense, como con la furia, han destruido muchísima parte de ahí, ahora tiramos un par de globitos para que entretenga a la torre de magos, pensando que nos iban a quedar más murciélagos, porque si la torre de magos se vía a pegar a los globitos, si nos faltarían 10 o 15 murciélagos, estaría hecho. Estaría hecho porque la torre de magos no los cogería, no los pegaría a ellos, seguiría con los globos y los murciélagos reventaría la torre de magos. Hemos tenido mala suerte, que nos habían quedado muy pocos, y no ha sido, pero la idea era esa. La idea era esa. Bueno, ahí tenemos el rey, tenemos a la reina en plan suicida, sacamos el castillo enemigo, viene un golem de hielo, me parece que eso es una arquerita lo que tenemos ahí, y bueno, ahí viene la reina, la reina va a acabar con el extractor, acaba con la arquera, va a acabar con el golem de hielo, y ahora vamos a seguir haciendo funnel, sobre todo con un dragoncito que hemos tirado por ahí, hemos tirado varias arqueras por todos los laterales, para que luego el tema del tiempo no nos cause un problema, y bueno, vamos a ver por donde decide Adri tirar la incursión de los dragones con los globos y con el stone slammer. Vamos, vamos a ver Adri, vamos a ver Adri, que grande eres, que grande eres el rey de los Bad Drararun. Bueno, aquí lo tenemos por la parte de las 12, aquí lo tenemos por la parte de las 12, tiramos los globos, tiramos los dragones, acompañados del centinela, y muy bien, el ayuntamiento ya nos lo hemos quitado, o sea que podemos usar la habilidad del centinela, bueno, pues para solventar una ráfaga del águila, o bueno, ya veremos a ver cuando decide Adri usarlo. Entramos aquí, tiramos un hechizo de furia, efectivamente, ves, la habilidad del centinela para evitar esa ráfaga del águila. Se nos han dividido las tropas unas poquitas por la parte de arriba, esto es lo que decíamos en el ataque de antes sobre el tema de los reyes, limpiándose ese pasillito para que las tropas fueran todas por el medio, pero bueno, aquí como la primera incursión ha sido muy muy buena, bueno, nos ha dado igual que se nos desplazaran 3 o 4 dragones por la parte de fuera, porque bueno, fíjense, el stone slamer sigue lleno de vida, el stone slamer se lleva una bomba negra gigante, sigue lleno de vida, es que ni va a abrir, ni va a abrir, ni va a abrir el stone slamer, va a llegar, y fíjense si tenemos dragones para el tema de la limpieza, no nos van a hacer falta nada, no nos va a hacer falta nada. Vamos allá Adri, vamos allá Adri, sí señor, muy bueno, muy buen ataque, claro que sí, el tercer ataque que tenemos, el tercer ataque que tenemos, y bueno, lo está abordando, lo está abordando mi hermano Adri, lo está abordando, sí señor, 98%, acabamos con los últimos edificios que nos quedan, y plenazo de Adri Extremo de Venezuela on fire. Y bueno, vamos a ir, vamos a ir con la cuarta repetición, vamos con ella, aquí tenemos a Mati, Mati del Grande Salvador, Mati del Grande Salvador, sí señor, Mati patrocinador del canal, Mati suscriptor del canal desde hace mucho tiempo, y aquí lo tenemos, aquí es lo que decíamos, aquí tenemos un dragalún, y lo tenemos con una reina, somos un nivel de ayuntamiento 11, pegándole a un 12, si es verdad este 12 tiene las defensas que se dejan de desear, pero bueno, no hay ningún problema, estamos demostrando cómo se pueden hacer, cómo se puede machacar también, aquí vamos sin rey encima, nada más tenemos la reina, lo hemos tirado todo junto ahora mismo de golpe, aquí entran los dragones, entra el stone slamer, los dragones siguen limpiando, acaba de reventar el stone slamer, salen unos globitos, todavía nos quedan dos hechizos de congelación, tiramos los murciélagos por la parte de las tres, esos murciélagos muy bien van a ir subiendo para la parte de arriba, nada más tenemos que estar pendientes sobre todo del ayuntamiento, y de, bueno del ayuntamiento menos, porque como está de nivel 1, nada más pega un solo objetivo, pero de la torre de magos sí, la torre de magos se podía cargar los murciélagos, acabamos de tirar una congelación, yo la habría aprovechado más directamente para la torre de magos, pero bueno, la torre de magos está entretenida con el dragón, lo cual si los murciélagos vienen por la parte de detrás, pues no los va a coger como objetivo, va a seguir pegándole al dragón, pero nos faltarían pocos murciélagos, pero bueno, tenemos dos dragones por la parte de las tres, que van a subir limpiando esa zona, tenemos un dragón por aquí suelto también, tenemos a la reina todavía, que la reina está ayudando a limpiar, los dragones se van a ir directamente a por el ayuntamiento, 96% y se nos viene el pleno de mati, hermanos, se nos viene el pleno de mati, sí señor, sí señor mati, abrimos el muro, la reina se va a poner con la torre de magos, destruye la torre de magos, destruye el mortero, los dragones se encargan del ayuntamiento, y nada más nos faltaría el castillo, OP mati, OP, felicidades hermano por este atacazo, y vamos con el último de mati también, otra vez, pero ahora somos ayuntamiento 11, contra ayuntamiento 11, vamos mati, vamos mati, vamos mati, bueno, el tema con las resoluciones de los vídeos, como me lo pasan los suscriptores, unos se verán mejor, otros se verán peor, pero bueno, yo es un placer subir vídeos de mi gente, que hagan sus plenos, y bueno, y como le vuelvo a repetir, están todos invitados, todos los que quieran, calvogamerrepeticiones, arroba gmail.com, ahí me pueden mandar repeticiones de ejércitos que se le deben, ejércitos que estén chulitos, si sacan plenos en ayuntamientos que estén a full, si pueden ser a full mejor, con los castillos llenos, para demostrar que este ejército vale contra todos, no usemos contra un denigrante, porque valdría matarlo con bárbaros y arqueras, entonces vamos a intentar usar, que sean un ayuntamiento grande, para hacer repeticiones chulas, para que la gente vea otros estilos de ataque, para que la gente vea otras soluciones, cuando estemos en clan warlí, o cuando estemos en guerra, y nos toque el diseño de la aldea, que después resulte que nos suenen, porque los hemos visto pleneados en el canal de Calvo, pues sería un placer, sería un placer poder ayudarles a todos vosotros, fíjense como la torre de magos, lo que les digo, estaba entretenida con los globos, no había hecho falta tirar ni esa congelación, nos la podíamos haber guardado incluso, para la siguiente torre de magos, pero todavía tenemos más congelaciones, vienen los globos todavía, tenemos más dragones, dragones por la parte de abajo, por la parte de las seis, van a ir subiendo, limpiando todo eso, tenemos un montón de murciélagos, los murciélagos, para las torres infiernos, en un solo objetivo, nos viene genial, porque van muchas unidades, y la torre infierno, como solo ataca una, le da tiempo de sobra a esos murciélagos, acabar de limpiar todo eso, bueno, los murciélagos van a acabar con la torre de arqueras, ¿le da tiempo a acabar con ella? No, pero no pasa nada, tenemos todavía ahí un dragón, con el centinela, por la parte del medio, y tenemos dos dragones que suben, de las seis a las tres, y nada más teníamos, bueno, un cañón doble, que ese no ataca aéreo, no nos preocupa, nada más nos preocuparía, la torre de magos, y la torre de arqueras, y lo que pasa, que nos va a antetener el rey, nos va a antetener un poquito, porque los dragones se ponen, no quieren dejar cosas, cosas por ahí por medio, y bueno, acaban con el rey, acaban con la torre de magos, vamos a ver si se sube directamente a la torre de arqueras, si le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo, yo creo que no le da tiempo, no le da tiempo, la reina va a acabar el trabajo, la reina y el centinela, son los que van a acabar el trabajo, no tenemos habilidad de la reina, la reina todavía con ese poquito de vida, le da de sobra para destruir esa torre de arqueras, justito, justito, el ataque, muy justito, pero muy bien hermano, muy bien, muy bien hecho, muy bien localizado, genial, genial el ataque, sí señor, felicidades Mati, 96%, nada más te faltan dos minitas, un campamento, y con esto hemos conseguido el plenazo, claro que sí, claro que sí, bueno chicos, pues aquí lo tienen, Bad Dragaloon, practiquenlo, a mí son de los ataques que más me gustan, en serio, bueno, pues nada, un placer, otro vídeo más aquí con todos ustedes, es genial, está formidable esto, que el canal siga creciendo, que sigamos subiendo, ya somos más de 1800 suscriptores, y bueno, pues si quieren, en el siguiente vídeo nos vemos, cuídense todos, tengan buen día, venga.